¿Qué tal amigos? Hoy les traigo otra traducción de John Lennon, esta vez como solista. Les cuento un poco sobre la letra. En Imagine, Lennon nos invita a imaginar un mundo donde las cosas que nos dividen, como la religión, la guerra o las riquezas, no existen. Es decir, propone imaginar un mundo donde se vive en paz. John quería lanzar un fuerte mensaje político, pero lo camufló bajo esta hermosa melodía para así llegar a una mayor audiencia. A pesar de que algunos le criticaron por desear un mundo sin riquezas, siendo él un millonario, Imagine se transformaría con el tiempo en un himno pacifista. De hecho, hace poco su hijo Julian Lennon la interpretó para los refugiados de Ucrania. Pero antes de ir con la adaptación, me gustaría mostrarles este maravilloso piano digital con el que grabé la canción gracias a mis amigos de la tienda Music Chile. Se trata del piano digital NewX NPK-10, que tiene 88 teclas con 5 tipos de sensibilidad táctil, lo que nos da un sonido muy dinámico y realista. Trae 12 sonidos de piano de alta calidad, también le puedes agregar distintos tipos de delay y reverb para ajustar al sonido que quieras. Además, trae por supuesto un pedal de sustain, tiene conexión Bluetooth, MIDI y modo de grabación, transposición de tono y la opción de dividir el teclado en distintas octavas y muchas otras funciones avanzadas. Así que muchísimas gracias a la gente de NewX y la tienda Music Chile. Ya lo saben amigos, este piano digital NPK-10 es buenísimo tanto para expertos como principiantes como yo. Les dejo en la descripción de este video el link directo para comprarlo. Ok, esto es Imagine de John Lennon, adaptada al español. Imagina que no hay cielo Es fácil de intentar Que abajo no hay infierno Y arriba solo estrellas Imagina todo el mundo Viviendo por hoy Imagina que no hay fronteras 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 No es tan difícil, no Es tan difícil, no Que ya no existen guerras Tampoco religión Imagina que no hay fronteras Imagina todo el mundo Viviendo en paz Me dirás que solo sueño Te aseguro que no soy yo Tú puedes ser parte de yo Tú puedes ser parte de yo Y en el mundo habrá unión Imagina que no hay fronteras Imagina que no hay riquezas Cuando el mundo No compartimos No compartimos No compartimos No compartimos Me dirás que solo sueño Te aseguro que no soy yo Tú puedes ser parte de yo Y en el mundo habrá unión Bueno amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final Espero que les haya gustado este video No olvides darle like y compartir Si te gusta este proyecto de rock traducido Te invito a unirte a mi página de Patreon Donde estoy publicando cada canción Antes que YouTube y antes que Spotify Y donde también podrás acceder a todos los MP3 Que hemos hecho anteriormente Para unirte simplemente elige un monto voluntario Y ya estarás apoyando este trabajo Y el de todo mi equipo Y además estarás apareciendo aquí En los créditos de cada video Con ese aporte nosotros podemos seguir trabajando En este proyecto Grabando las canciones, filmando los videos Y no morir en el intento Ya que YouTube por derechos de autor Nos desmonetiza la mayoría de los videos Y cuesta mucho licenciar las versiones Para que podamos generar ingresos con ellas Así que ya lo saben amigos Si pueden apoyar en Patreon se agradece mucho Si no, un like, una compartida Una escucha en Spotify También nos ayuda Sígueme en las redes sociales Y nos vemos en el siguiente video